Una muy buena noticia que después de tantos años de reclamo por parte de los vecinos y vecinas de la costa, estaría ya ahora sí la autorización de NARGAS para que la provincia rápidamente llame a licitación. Ustedes saben que esta es una obra que desde el año 2013 ya tenía un proyecto ejecutivo hecho por el municipio de Santa Fe con autorización de Litoral Gas para la zona, por supuesto, que le corresponde a la competencia del municipio de Santa Fe, que era Colastiné, pero con la posibilidad de que se extendiera hasta Rincón. En el 2016 la provincia le da financiamiento. En el acuerdo capital aparece el gasoducto de la costa como obra prioritaria y lamentablemente después se tomaron diferentes decisiones que hicieron lo que José solía llamar o solía decir la chacarera del expediente donde vamos, venimos. El año pasado se hizo la audiencia por el gas, que nosotros participamos y que por supuesto acompañamos y esperamos que rápido, no solamente Colastiné y Rincón, sino también Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines tengan el gas, ya que es muy beneficioso para los vecinos, pero también la posibilidad de una oportunidad productiva. Y lamentablemente hay una funcionaria que tiene siempre algún tipo de afirmaciones que a mí me preocupan porque es una funcionaria y lo hace en referencia al intendente de la ciudad que ha ganado elecciones y que sobre todo los vecinos lo han votado y los que no lo han votado lo respetan por la institucionalidad. Siempre encuentra algún tipo de argumento para hacer algún tipo de chicana política. La verdad creo que no nos interesa. ¿Se está refiriendo concretamente a la secretaria de Energía de la provincia? Claro, porque ella es una funcionaria que siempre utiliza lamentablemente. Creo que acá lo importante es que la obra se haga, por supuesto el municipio va a hacer todo lo que corresponda, al punto tal que José ha hecho todas las gestiones, la semana pasada lo afirmó, lo anticipó, todo lo que pueda hacer el municipio para que la obra se haga, se va a hacer, pero hoy la responsabilidad la tiene la provincia que es quien va a llevar a cabo la obra.